La PIPO Orlanda activa ya en Cuyacán La PIPO Orlanda activa ya en Cuyacán Pa' que sepan los jefes que hay calidad y talento de más La bandera ya no la voy a cambiar pa' que sepan nomás La PIPO Orlanda activa ya en Cuyacán La PIPO Orlanda activa ya en Cuyacán La PIPO Orlanda activa ya en Cuyacán